En punto 21 grados Celsius y el día de hoy pues surgió esta noticia que sin duda es un duro impacto sobre todo para el estado de Nuevo León que se estaba saboreando ya las mieles de Tesla. Resulta que Elon Musk mencionó que mientras no se sepa el futuro de Estados Unidos y del mundo con las elecciones presidenciales en donde Donald Trump está participando pues todavía no se puede hablar de una construcción de Tesla en Nuevo León. Debido a las amenazas de Donald Trump de imponer altos aranceles a los vehículos producidos en México en caso de ganar la presidencia, el consejero delegado de Tesla Elon Musk anunció este martes que la construcción de la nueva Gigafactory en Santa Catarina a 47 kilómetros de Saltillo quedó suspendida. El empresario informó que esperará hasta después del 5 de noviembre cuando sea la elección presidencial para tomar la decisión definitiva. ¿Qué va a ser el primer vehículo producido, especialmente? Bueno, we currently oppose on Gigamexico. I think we need to see just where things stand after the election. Trump has said that you will put heavy tariffs on vehicles produced in Mexico, so it doesn't make sense to invest a lot in Mexico if that is going to be the case. So we kind of need to see where things play out politically. However, we are increasing capacity at our existing factories quite significant. El pasado 19 de julio, el expresidente Trump dijo en un meeting en Michigan que impondrá sanciones y aranceles del 200% para vehículos fabricados en plantas chinas instaladas en México para evitar que con el nearshoring los asiáticos aprovechen el Tratado de Libre Comercio. Diarios de prestigio en Estados Unidos dieron a conocer a mediados de julio que Elon Musk apoyaría la campaña de Trump con 45 millones de dólares mensuales para facilitarle su camino hacia la Casa Blanca. De acuerdo con una encuesta publicada este martes por la agencia Reuters, Kamala supera a Trump por dos puntos en las preferencias, donde se encuentran 44 contra 42. Las impresiones del director de Fomento Económico y Turismo de Saltillo, Mario Mata Quintero, respecto a la pausa que le puso Tesla a su Gigafactory, es que no habrá afectaciones debido a que la proveeduría instalada en la región sureste de Coahuila planeaba surtirle a la fábrica instalada en Austin. Con imágenes de Telesaltillo, Rosalío González.